¿Por qué ir en la calle por la que me gusta pasear tranquilo? ¿Por qué me gusta perderme en el laberinto de emociones que me ofrece tu cuerpo el mío? ¿Por qué los motivos que encuentro son los del amor? ¿Y ese que te robo el nombre? ¿Por qué mi cama se pone triste si no estás con nosotros? ¿Por qué tú eres tú y yo soy yo? ¿Y eso es maravilloso? ¿Por qué me llenan la vida de vida? ¿Por rescatarme del peligro? ¿Por qué me llenan la vida de vida? Peligroso de la nada ¿Por qué desde que te vi no he parado de soñar contigo? Y en tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir si a tu lado siempre deriva Porque me gusta sentir como tu pecho le grita ¡Ole! ¿Por qué? ¿Por qué no seas hable? Porque desde que te vi no he parado de soñar contigo Y en tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir, ya a tu lado siempre la deriva Porque me gusta sentir como tu pecho allá de vida Gracias